Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil beso a una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar corazón Ven, el mar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Ven, el mar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una de las mil beso a una rosa Ven, el mar de las mariposas contigo La, 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 la ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para Andrea! ¡Fuertes los aplausos para Andrea! ¡Sus chamelanes y sus amas de amor! ¡Fuerte, fuerte, fuertísimo!